Bueno, acá estoy de nuevo Bienvenidos a los que se sumen al canal Vamos a seguir Hacer estos videitos popurrí Más que nada para Rellenar conceptos De toda la filosofía Del comer intuitivo y del amor propio incondicional Que todavía no estamos tocando tanto Pero estamos tocando más la relación Que tenemos con la comida ¿Qué es lo que quiero hablar hoy? Hoy quiero hablar sobre el hambre Y este terror y este miedo Que le tenemos al hambre Siendo que es una de las sensaciones Más naturales que puede tener el cuerpo humano Recibo muchísimos E-mails de chicas Y también de hombres Que andan por ahí dando vuelta Que me dicen No, comencé a comer Tratar de entender cómo es esto de comer intuitivamente Y cómo me siento Comer mi almuerzo Y después tengo hambre después de media hora Y me da mucho miedo Cuando hay hambre Es porque el cuerpo te está pidiendo comer Entonces la forma de Calmar ese hambre es comiendo Básicamente el cuerpo te manda una señal Para que te sigas alimentando Pero tenemos muchísimo terror al hambre Porque comer está asociado El hambre está asociado a comer Y comer está asociado al aumento de peso Y como le tenemos terror a aumentar de peso Le tenemos terror al hambre Vienen pastillas para erradicar el hambre Vienen pastillas supresoras del hambre La gente tiene miedo a tener hambre Porque si come cae en descontrol Y he escuchado también a amigas decir No, estoy así Empecé a ir a un dietólogo Un obesólogo Y me dio unas pastillas Y ando sin hambre Y ando en chochas Porque no tienen hambre Siendo de que Las personas básicamente Que están muy enfermas Son las que no tienen hambre Las personas que tienen salud Tienen que sentir esa sensación de hambre Porque tienen que alimentarse La cultura de dieta Hoy en día Hasta te vende El erradicar el hambre El erradicar el hambre Con las comidas que ingerís Que si tenés hambre Es porque no estás ingiriendo Las comidas que necesitas ingerir Entonces el plan de alimentación Que estás haciéndonos es el adecuado Por eso que te quedas con hambre Baja de peso Y sin hambre Siendo de que Es lo más natural del cuerpo ¿Qué genera el hambre? El hambre es generado Por una hormona Que se llama grelina La contra hormona de la grelina Es la leptina Que es la hormona de la saciedad La grelina se secreta En el estómago Y se empieza a secretar Cuando has pasado un periodo de ayuno O bastante tiempo En el que el estómago No has recibido alimento O cuando el cuerpo Metabólicamente empieza a percibir Que necesita una ingesta calórica Se genera la grelina La grelina le comunica al cerebro Que tenemos que comer Entonces se genera esa sensación Lo más natural Que podés realizar Cuando tenés hambre Es comer No más que tenés miedo al hambre Porque tenés miedo a engordar Y muchas veces decís No, es hambre emocional Pero si empezás a darle bola al hambre Y comes Te vas a dar cuenta Muy clarito Cuando es hambre emocional Y cuando es hambre fisiológico Y eso lo hablo muchísimo En mi libro Muchísimo Lo hemos hablado en todos los newsletters Que mando los miércoles a la noche Entonces lo más normal del cuerpo Cuando se prepara Y la grelina está alta Es que comas Pero qué es lo que estamos acostumbrados a hacer Estamos acostumbrados a resistir A la grelina Entonces la grelina tiene que ir más alto Para avisarte Es como tocarte la puerta Y no abriste Y la grelina te va a seguir tocando la puerta Elevando los niveles hormonales en sangre Diciéndote Ey, come Pero no le estás dando bola Entonces va a decir Ey, come Entonces Más hambre Más hambre Y nos hacemos como un resistente a la grelina Empezamos como a desconocer El efecto que tiene De la sensación de hambre La grelina también disminuye el metabolismo Entonces hace que Estés Gastando menos calorías Porque hay hambre De por medio Y estés mucho más atento a la comida Entonces te volvés como obsesivo Como sentís un poquito de dolor a la comida O viste como los perros Cuando escuché el ruidito Del paquete de galletitas Que ahí nomás se despierta Bueno, vas a andar así Muy susceptible A todo lo que tenga que ver con la comida Porque la grelina está alta Lo mejor que podés hacer Es cuando tengas hambre Comer Lo mejor que podés hacer Para que tu meditabolismo Entienda que va a haber siempre Comida suficiente Y no que lo vas a meter En un periodo Un periodo de hambruna Autoinducida Que se llama dieta ¿No? Entonces Para empezar a acostumbrarnos A la grelina Cuando empezás a comer Intuitivamente Vas a comer Y vas a seguir con hambre Vas a comer Y vas a seguir con hambre Y sí Porque venís con un montón Son de periodos De periodos de años Capaz De hambrumanas Autoinducidas Y aguantándote Y aguantándote El efecto de la grelina En tu cerebro Sí Te va a pedir muchas veces El cuerpo comer Lo mejor que podés hacer Es empezar a comer Así te acostumbras A la sensación de hambre también Y vas a entender Que cuando tenés hambre No necesariamente Vas a perder Perder el control Y vas a llegar a un atracón No necesariamente Se va equilibrando Y esa reacción Que tengas al hambre Y al empezar a comer Se va también balanceando Entonces Dejemos de tener Lo miedo al hambre Que es lo más natural Que hay en el cuerpo humano Empecemos a amigarnos Con la sensación de hambre Porque básicamente Y esto quiero que lo tengas en cuenta Las personas que están muy enfermas Son las que no tienen hambre Por eso está ese refrán Que dice Enfermo que come No se muere Las personas que están muy enfermas Y esto de suprimir el hambre Esto de Hasta los médicos Aconsejarte Pastillas supresoras Del apetito Para no comer Para bajar de peso Hacen una desconexión total Con los mecanismos hormonales Y de comunicación natural Es por eso que después No terminás sabiendo Cuando tenés hambre Cuando es emocionante Cuando tenés sed Cuando ya estás saciado Es porque desconectás Toda esa comunicación Que es natural Dejá de tenerle miedo al hambre Si estás incursionando En el comer intuitivo Cada vez que tengas hambre Come Así tu cuerpo entiende Que no va a estar más en hambruna Y tu metabolismo Se empieza a acostumbrar también Y a estar menos alerta Con la comida Se te va a ir esa obsesión Con la comida Cuando empieces a comer Cuando el cuerpo tenga ganas Si Menos miedo al hambre Entonces Un beso Estoy así por carnaval Acá todos saben Que todos saben Que estoy en Brasil Así que Feliz carnaval A todos Los que festejen Carnaval En todas partes del mundo Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa